Ryo-Iki-tenkai Muryo-Kusho Nos gusta saber cuántos años tienen, aunque en este caso podemos decir que tiene la edad que todos podríamos haber esperado. Más concretamente, Goho Satoru nació el día 7 de diciembre del año 1989, por lo que podrías deducir que actualmente ha superado la treintena, pero sí que es necesario avisar de que el autor señaló que en el primer arco del manga este tenía 28 años, edad de la que podemos sacar la deducción que este primer arco ocurre durante el año 2017. Goho Satoru, el hechicero más fuerte, si ya habéis visto el anime o leído el manga ya lo sabéis, pero Goho Satoru es considerado como el hechicero más fuerte, algo que podía parecer una simple exageración al principio de la obra, porque no nos habían mostrado mucho, pero que luego se demostró como totalmente cierto. Esto es tan así que los líderes de la hechicería, es decir, aquellos que rigen el submundo de Jujutsu Kaisen en el que existen los llamados hechiceros, llegan a temerle, llegando incluso a dejar que no acate sus órdenes por temor a las represalias. En numerosas ocasiones durante la serie, hemos podido ver como da rienda suelta a su poder, consiguiendo eliminar a prácticamente cualquier enemigo en segundos, lo que da total veracidad a este título que porta de el hechicero más fuerte. El poder de los seis ojos, antes hemos comentado que es conocido precisamente por ser el más fuerte de su clase, pero no hemos explicado exactamente por qué, y es que desde ya os digo que no se conocen muchos detalles sobre esto. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a los llamados seis ojos, que vienen a ser los ojos de Goho Satoru, es decir, aquellas que tiene en muchas ocasiones tapados, y los cuales solo enseñan situaciones específicas y en las que quiere derrotar rápido a un rival. Lo cierto es que, como ya hemos dicho, no se conocen muchos detalles sobre estos seis ojos, simplemente se sabe que es algo que se transmite entre generaciones, pero que además permite a sus usuarios utilizar sus maldiciones de forma más precisa y ver más allá de dónde ven los humanos normales. Y sí, esta descripción tan poco precisa es lo que sabemos sobre este singular poder que posee nuestro personaje del día. Por supuesto, el manga no ha acabado todavía, sigue todavía en emisión, y por tanto podemos esperar que más adelante podamos saber más sobre este misterioso poder que guarda Goho Satoru en sus ojos. Su popularidad se dispara, actualmente se han realizado dos encuestas de popularidad propiamente dichas, quitando la que se hizo en su momento para el llamado tomo 0. En ambas encuestas Goho Satoru quedó en el podio, siendo que en la primera obtuvo la tercera plaza, solo por delante del protagonista de esta historia y de Fusiguro, segundo y primero respectivamente, mientras que en la segunda subió al segundo puesto, aunque perdió de nuevo en favor del mencionado Fusiguro. Aunque no haya conseguido reclamar el primer puesto en estas listas, por ahora, podemos decir que la popularidad de este personaje no para de subir, tanto así que es considerado como uno de los personajes de anime que han marcado la última década, siendo esto un gran logro, dada la gran competencia que existe. Es el único superviviente de su clan, este detalle es tremendamente interesante, y es que, al igual que con los seis ojos, podemos decir que no se sabe mucho sobre el clan Goho, es decir, el clan del personaje que nos interesa hoy. Concretamente, solo se conocen dos detalles muy importantes al respecto de este, y es que Goho Satoru resulta ser el único integrante vivo, y por tanto el cabeza del clan, y que además este es tremendamente importante, para mantener el equilibrio del mundo de la hechicería. Durante la historia nos explica mucho sobre este clan, o al menos hasta donde ha llegado el manga en la actualidad, aunque sí que existe un personaje, que no os revelaremos cuál es para evitar cualquier tipo de spoiler, que resulta ser un familiar lejano de este clan, aunque no pertenece a este propiamente. Con esto ya habéis podido conocer algunos detalles importantes, que debíais saber sobre Goho Satoru, el personaje más fuerte de Jujutsu Kaisen, o por lo menos el hechicero más fuerte, y también uno de los más queridos por los fans del anime y el manga. ¡Gracias! ¡Gracias!